29 policías acusados de negarse a defender al presidente turco Recep Tayyip Erdogan comparecieron el martes ante la justicia. Se trata del inicio del primer juicio en Estambul a presuntos participantes en el fallido golpe de estado del 15 de julio. Es el proceso judicial más importante hasta la fecha desde el golpe, aunque ya hubo otros en varias ciudades de donde unas 41.000 personas han sido detenidas desde julio. Las primeras audiencias durarán cuatro días, según la agencia de prensa progubernamental Anadolu. Comenzaron con la lectura de la identidad de los comparecientes y los delitos de los que se les acusa. Luego se dio paso a los argumentos de la defensa. 24 de los sospechosos están en prisión preventiva, uno en paradero desconocido y los demás bajo control judicial, según los medios turcos. 21 de los acusados podrían ser condenados a hasta tres cadenas perpetuas y los ocho restantes apenas de hasta 15 años de prisión.